Hola mis fragantas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Vistiendo Aromas Yo soy Patti y bueno, el día de hoy les traigo una selección de perfumes Sport, como más para hacer deporte o a lo mejor situaciones como un poquito más casualonas Nada formal Y bueno, les traigo esta selección o les traigo este video en colaboración con una amiga muy linda que se llama Isa Ramírez Ella también tiene su canal acá en YouTube y les voy a estar dejando link a su canal en la descripción del video para que terminando de ver este puedan ir a su canal a ver qué selección nos tiene ella preparada Y pues bueno, sin más preámbulo, comencemos Les quiero comentar que básicamente yo los perfumes que utilizo como para este tipo de situaciones que les cuento muchas veces son como Body Mist Por ejemplo, para ir al gimnasio o para ir a correr utilizo este tipo de fragancias Este por ejemplo es el White Citrus que es básicamente como si rociaras jugo de limón en tu cuerpo Es súper súper refrescante Es más, me lo voy a poner porque hace mucho calor aquí Y es riquísimo, es riquísimo Hagan de cuenta que es jugo de limón Así en el cuerpo se siente refrescante Muy, muy rico Entonces este es como más el tipo de fragancias que utilizo para esos casos Pero por ejemplo, si ya tengo situaciones un poquito en donde voy a estar como más tiempo No sé, de repente ir a un picnic Salir que a la playita O que hacer como que algo que me va a llevar un poquito más de tiempo Entonces sí, utilizo mis fragancias tipo Sport Yo para mostrarles tendría en primer lugar esta Que es el Chance of Rage Ustedes saben que es de mis fragancias mega favoritas Es una fragancia que tiene una salida cítrica Es muy pachulosa Es verde Es de rosa también Y la verdad es que me encanta su aroma Se me hace algo muy juvenil Muy desenfadado Y aparte tienen como ese toque elegante Que imprime Chanel a toda esta serie de perfumes De esta colección Chance Me encanta Entonces este muy recomendado Otro que me encanta igual para ocasiones así Es el Aqua de Joa Este es el Eau de Parfum O agua de perfume Este es un perfume un poquito más frutal Es más dulce Tiene notas de piña, de menta Me encanta Es también algo muy floral Y muy fresco sobre todo Además tiene muy muy buen desempeño Así que este también se los recomiendo muchísimo Otro que les puedo también recomendar Sería este Que es I Love Love de Moschino Este perfume Mucha gente lo compara con Light Blue Y dicen que es un dupe Pero no, en realidad no es un dupe En realidad es del mismo tipo O sea, se parece Pero este tiene toques como de toronja Y es un poquito más dulce A mí me huele como un coctelito Ay, como un coctelito Así como tipo un mojito cubano Riquísimo Como con limón y sal Y con la toronja Así, riquísimo Me encanta Y también es muy refrescante Que es lo que no me gusta O el punto en contra de este perfume Que a mí no me dura Más de dos horas O sea, es un perfume Que en mi piel Se esfuma demasiado rápido Pero esto es algo Que va a variar De pH a pH Se los digo Porque conozco Muchas personas Que les dura Muchísimo este perfume Que les puede durar 6, 7, 8 horas En mi piel No funciona tan bien Tengo que ayudarme Aplicando como cremitas Y demás Entonces Bueno Ese sería lo que No me gusta tanto Pero en sí El aroma es muy muy rico Y me encanta también Es muy muy refrescante Y bueno Otro que les súper Recomiendo también Y este ya lo había mencionado En otro video Pero también aplica Para esto Es el humor Número uno De Natura Es un aroma frutal Tiene notas de pera Notas florales Y amaderadas Pero realmente Es muy fresco Es un aroma Muy muy refrescante Medio jabonoso Huele mucho a limpio Te da como esa sensación A mí me encanta Por ejemplo Usarlo Un día así como De playa O como de estar En algún club O a lo mejor Este les digo Salir así A un día de campo Y demás Es algo que se me hace Como que Muy ad hoc Como para esas ocasiones Y pues me encanta Porque también tiene Buen desempeño Algunas seis horas Si me dura en la piel Y bueno Por último Les tengo otro Que también es de Natura Y también Me gusta demasiado Y me Me ha sorprendido Es este Es el Frescor de maracuyá Este es riquísimo Yo digo Yo digo que Este Pudiera ser Como el hermanito Chiquito De este O sea Obviamente Ninguno Le va a llegar A Es bueno Para mí Los chanel Son chanel Y a mí me encanta Esta marca Pero Este perfume Es como más Elegante Este También es como Que tiene notas Verdes No tan cítrico Pero tiene como Notas frutales Bueno El maracuyá Que es Una frutita Como ácida Como semidulce Este es como semidulce Es muy fresco Es como medio Verdoso También Y es muy refrescante Huele a limpio Igual O sea Si tú sales de bañarte Te pones esto Y te sales a la playa Créeme que Vas a estar Fascinando Oliendo rico Por un buen rato Entonces Este también Se los recomiendo Bastante Es de mis Se ha hecho últimamente De mis consentidos De los frescores Que ya tengo varios Me encantan Me encantan los frescores Pero este es uno Que descubrí hace poco Y me encanta Para Para ese tipo De 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 eventos Entonces bueno También se los recomiendo Y bueno Sería esta como mi selección Por favor No dejen de ir Al video De Isa Para que vean La selección Que nos tiene preparada Ella Que seguramente También es fabulosa Así que bueno Les agradezco Muchísimas gracias Por su tiempo Por acompañarme En un video más Yo les mando Besos Saludos Abrazos Y por favor No olviden de consentirse Con un aroma Hasta la próxima